¡Hey! ¿Qué es lo que es de lo mío? Stanley on the beat nuevamente por aquí con otro video tutorial para el canal Mi bro, te voy a enseñar un trucazo que tú me lo vas a agradecer para el resto de tu vida Sí, para el resto de tu vida Te voy a enseñar cómo los profesionales, cómo los profesionales agregan brillo, ese brillo cálido a las voces Te voy a enseñar, sí, porque todo es truco Yo sé que hay muchas formas de hacerlo, tú te vas a un ecualizador, etcétera Pero hay trucos que te ayudan a suavizar ese brillo para que suene siempre agradable, bonito y que no suene estridente Así que sin mucho bla bla bla, sin intro y sin nada, vamos al flow Para eso necesitamos unas voces, por aquí la tengo Necesitamos crear un bus, un canal bus para eso Y enviar esa voz al bus Van a ver para qué, no se preocupen Entonces antes de hacer el boteo, primero vamos a hacer una breve ecualización a esta voz que yo tengo aquí Lo voy a hacer ya de oído, ustedes saben ya cómo yo lo hago Ya he explicado muchas veces aquí cómo ecualizar las voces, etcétera Así que lo voy a hacer de vista, ni de oído porque ni la voy a escuchar Simplemente de vista, vamos a cortar un poco acá Vamos aquí a colocar 350 Hz Vamos a bajar unos cuantos decibeles para aclarar un poquito la voz, cerramos un poquito la campana, etcétera Y de oído, acá vamos a ir A los 6000 Hz, ¿verdad que sí? Vamos a hacer una campana más o menos así Una Q así, un poquito cerradita Y la vamos a colocar en modo dinámico Vamos a irnos acá al controlador y vamos a bajarlo un poquito Acá en el auto, lo bajamos un poquito, ¿verdad que sí? No se preocupen, después les explico para qué es todo este proceso Entonces, después de todo eso yo utilizo una puerta de ruido Por aquí, utilizo una puerta de ruido Porque voy a levantar un poquito la voz Entonces, ustedes saben, los ruidos y la cosa siempre un bobo Entonces, vamos aquí a colocar el ratio más o menos a 1, 2 a la 1 Más o menos 2 a la 1, vamos a bajar un poquito Etcétera Ya, vamos a hacerlo así Es para hacerlo suave Es algo normal, algo natural Entonces, ya tenemos la voz, vamos a decir, escualizada Escúcheme un poco Pensando ten... Ok, un poquito escualizada, un poquito, no mucho Tranquilo Entonces, vamos a suponer que ya la voz suena bien así Esa fue la ecualización que nosotros elegimos Vamos a decirlo así Si quiero aclarar un poquito más Ustedes saben que van acá a los ciento y pico de ejercicio Y aclaran un poquito más la voz Pero la voy a dejar así No voy a tocar mucho esa parte de la voz ¿Verdad que sí? Porque el truco es en los brillos Entonces, no voy a estar brincando mucho Y alargando el tutorial Escualizando la voz a mi gusto, etc Vamos a suponer que ya la tenemos escualizada, ¿verdad? Entonces, ahora viene el truco Vamos a ir al canal del bus Primero vamos a botear Como siempre, acá abajo SignChain to Distract Y vamos a colocar esta perilla a tope Para utilizar toda la señal Que nosotros vayamos a poner acá en el bus ¿Verdad? Bien, ya tenemos el boteo Vamos al bus Y acá en el bus Vamos a utilizar un ecualizador No importa los plugins que yo use Ustedes pueden utilizar lo que tenga No importa Eso no tiene nada que ver Ok Eso no tiene nada que ver Simplemente voy a utilizar el ProQ3 Porque lo tengo y me gusta mucho Entonces, nos vamos a ir a la parte De los altos Y vamos a hacer una campana Más o menos así Como un Shell Más o menos así Desde los 600 Más o menos Y vamos a alzarlo Hasta unos Digamos 9 o 10 decibeles No te preocupes No te asustes No te preocupes Ya vas a ver por qué Vamos a ver el 9 Lo dejamos así No tocamos más nada Simplemente alzamos esa parte De los brillos Ok Bien Utilizamos un ecualizador pasivo Por acá el Passive Equalizer Lo tengo por aquí Y vamos a la parte Donde pone Brillance Pueden utilizar Cualquier otro Pacificador O sea Cualquier otro ecualizador pasivo Pero me gusta este Y lo tengo Entonces acá En los altos Aumento más el brillo Es porque quiero Todo ese brillo Quiero todo ese brillo Entonces Ya que tengo acá Mucho brillo Tengo mucho brillo Utilizando el ProQ3 Y el Passive Equalizer Tengo mucho brillo En esa señal Vamos a utilizar Por último Un ecualizador Perdón Un compresor Pro C2 De Fafilter Y Voy a ir acá A vocal Y voy a utilizar El Ponchy vocal Lo quiero Porque quiero que me comprima mucho Entonces Acá Vamos La perilla Pueden copiar Los Los números Verdad que sí Los números Del release Y el ataque Que tiene Este apartado Más o menos De 3 milisegundos En ataque 41 Más o menos Milisegundos En liberación Pueden hacerlo así En este caso Yo voy a A darle un poquito más De tiempo De menos Menos ataque Y un poquito Menos de liberación Verdad que sí Que me liberes rápido Ok Bien Entonces Vamos a trabajar Con lo que es el ratio Vamos a bajarlo un poco Bien chévere Más o menos así Como ven Acá me pone Modo boost Y eso es un boost Que yo tengo Así es que lo necesito Por eso me gusta Este compresor Porque es muy Es muy inteligente Es muy inteligente Tiene muchos Muchos presets Que son Que están bien hechos Y por eso me gusta mucho Entonces Ya después que tenemos Todo esto puesto Le voy a explicar Por qué El procedimiento La cadena Tienen que colocarla Así mismo Como yo la coloqué Primero utilizan Lo que es El ecualizador Que tengan No importa Puede ser hasta El mismo de Frutalook No importa Y sumen unos 9 decibeles Y hasta unos 10 Hasta unos Se sientan cómodos Verdad que sí Luego utilizan Otro cualquier Ecolizador pasivo Pasivo O sea suave Pasivo Y aumentan Un poquito más El brillo En este caso Yo utilicé Como siempre El brillance Porque me gusta Y por último El compresor Porque Es porque Toda esa señal Que nosotros Aumentamos En los brillos Yo quiero que el compresor Me la comprima Entonces La primera señal Que el compresor Va a detectar No van a ser Los graves No van a ser Los medios Verdad No van a ser Ninguno de esos De esos gercios Sino La parte de lo alto Que ya yo realcé Entonces Cuando el compresor Detecte esa señal Se va a activar Y va a aplastar Toda esa señal Entonces Que pasa Cuando aplasta Toda esa señal Que genera Una especie De calidez Un sonido Suave Entienden Esta es mi manera Y la manera De mucho grande Ingeniero De colocar Brillo Y colocar Aire A las voces Van a notar Se van a dar cuenta Lo bien que suena Cuando yo Lo encienda Se van a dar cuenta La voy a colocar Primero Sin nada Y después Con él Y vamos a ir Mejorando Vamos a colocar La asignada Pensando Te noto Que de a poco A poco Yo a ti Te provoco Bien Escucharon Verdad que sin nada Ahora vamos a colocarle El brillo Que ya tenemos puesto Y vamos a ir Ajustando Alguna cosita Vamos allá Pensando Te noto Que de a poco A poco Yo a ti Te provoco Mirando Tu foto Se dan cuenta Que el brillo Entra suave Vamos a escucharlo Sin nada Pensando Te noto Ahora ecualizada Pensando Te noto Se dan cuenta Que entra suave El brillo Y vean Todo el brillo Que nosotros Hemos utilizado Miren todo Lo que pasa Es que el compresor Está aplastando Esa señal Que nosotros Aumentamos allá La señal en los altos Desde los 6000 Hz en adelante A la derecha Le está aplastando Porque la primera señal Que detecta Entonces La parte De los medios De los graves Que tenga la voz No la toca Porque se activa Con lo que son Los altos Como los altos Están tan arriba Lo tenemos tan arriba Exageradamente arriba Entonces el compresor Lo que hace Es que lo aplasta Ya cuando tenemos Esto así Podemos empezar A manipular Un poquito más Si queremos Que aplaste más Que aplaste menos Que liberes rápido O que liberes más lento Ya eso va a depender De ustedes Pero ese es el truco Vamos a escuchar nuevamente Sin nada Pensando Te noto Ahora con el truco Pensando Te noto Que de a poco Se dan cuenta Que el brillo No molesta Y lo estoy haciendo Un poquito exagerado Si lo sé Pero es para enseñarles A ustedes Que este es el método Que se usa Para agregar Para agregar brillo Cálido A las voces Y no solo a las voces A cualquier otro instrumento Que tú desees Pero para voces Este flow es La verdad Es que es una maravilla Es la forma Que yo uso Por eso mucha gente me dicen Y como es que tú puedes Colocarle tanto brillo A la voz Y que no molesta Es que este es el flow Para hacerlo ¿Me entiendes? Este es el flow Yo lo hago de esta manera Porque funciona bastante Voy a repetir otra vez El método Para que no se lo olvide Como siempre Entonces Lo que tenemos que hacer Es ecualizamos la voz Como normalmente Le ecualizamos Pero no agregamos brillo No agregamos brillo Simplemente Aplastamos un poquito La señal De los 6000 O puede ser De los 5000 Más o menos ¿Por qué? De una forma dinámica Es porque Esta voz Esta parte acá En los ejercicios De los 5000 A nosotros Hace subir Todo ese brillo De allá Yo sé que también Afecta más o menos En el área de los 5000 Entonces lo que hacemos Es que en la voz principal Nosotros atenuamos Ese brillo Vamos escuchando Pensando Pensando Te noto Que de a poco a poco Yo a ti Te provoco Entonces controlamos Esa parte De los 5000 Hercios ¿Verdad que sí? Desde la misma voz La controlamos Desde acá Como lo hice yo La controlamos Para que Como ya aumentamos Aquí arriba Vean En el área De los 6000 Más o menos Para que esa parte Que como quiera Ustedes saben Que también Esa parte afecta Más con este ecualizador Que yo utilicé También Afecta el área De los 5000 Me la controle Desde la misma voz Como yo lo hice acá Me la controle Desde la misma voz Entonces así Tenemos una voz Más brillante Pero no suena estridente Suena cálida Escuchemos nuevamente Sin nada Pensando Te noto Ahora Con el flow Pensando Te noto Que de a poco A poco Yo a ti Te provoco Wow Mirando Tu foto Yo me desenfoco Cuando yo me toco Bien Entonces ¿Qué sucede? Yo no quiero Yo quiero que suene Todavía un poquito Más cálido El brillo Ah Eso es fácil Simplemente Consigues Lo que es un diesel Vamos aquí Buscamos un diesel Vamos a ir acá Vamos a ubicar Lo que es Un Civil and control O vamos a hacerlo Desde acá Entonces Vamos a hacerlo Desde acá Con este Me gusta este Y Con el civil and control Apagamos todo esto Con el civil and control Vamos a utilizar Vamos a utilizar lo que es el diesel Para moderar Esa parte de los altos Un poquito Más Antes de que entre Al compresor Pero acuérdense De no comprimir Tanto Antes de que llegue Al compresor Porque queremos Que sea el compresor Que aplaste Más esta señal Esto es simplemente Para agregarle un poquito Más de control A la parte de los altos Vamos a ir probando Pensando Te noto Que de a poco A poco Yo a ti Te provoco Bien Bien Ya controlamos un poquito Ahora La tenemos Más moderada Esa parte De los altos Antes de que llegue Al compresor Y por eso Genera calor Escúcheme Cuando llega Al compresor Toda esta señal Genera como Esa especie De calor Vamos a escuchar Sin nada Nuevamente Pensando Te noto Que de a poco Con el flow Pensando Te noto Que de a poco A poco Yo a ti Te provoco Se dan cuenta El calor Como esa parte De los aires Que suena Como con ese Ese brillito Así como suave Cuando el compresor Detecta la parte De los altos Que la detecta La aplasta Entonces al aplastarla Genera este sonido Como suave Y crujiente En la voz Y eso Que lo estoy haciendo De una manera rápida Pero imagínense Que ustedes se pongan En su casita Hacerlo de manera Detallada Tranquilo Con mucha paciencia Le van a sacar El jugo A este truco Porque acá Yo lo que muestro Más son los trucos Ya de ahí para allá Depende de ustedes Que ustedes Metan mano con eso Pero este truco Es garantizado Y es lo que Lo que usan Muchos grandes ingenieros Créanme que si Que se lo digo por algo Y nada Mi brother Muchas gracias Por mirar el tutorial Como siempre Gracias por todo el apoyo Que me están dando En el canal Estoy muy contento Con ustedes La verdad Me siento muy Muy feliz Con ustedes Y nada Sin mucho Hablar Y sin más Nada que hablar Me despido Hasta la próxima Chau Chau